Tres jóvenes beduinos salieron en busca de leña. Se encontraban destroncando un árbol seco, cuando encontraron detrás de él un cofre con un gran tesoro en alatas y piedras preciosas. Tres jóvenes salieron en busca de leña. Ante la emoción lógica de aquel impresionante hallazgo pensaron en qué hacer y cómo pues si las autoridades se enteraban pronto los confiscarían y la gente que se encontraba en las proximidades intentaría arrebatarles el tesoro así que lo echaron a la suerte uno iría por comida mientras los otros dos se quedarían resguardando el tesoro el hombre que acudió por la comida pensó si enveneno la comida todo el tesoro será para mí eso haré envenenaré la comida mientras tanto los dos hombres que resguardaban el tesoro discutieron ampliamente y llegaron a la conclusión que lo mejor sería asesinar al hombre en cuanto regresara así el tesoro solo sería repartido entre dos cuando el hombre volvió estos lo victimaron y celebrando se dieron un gran banquete con la comida al cabo de unos minutos los tres yacían muertos a un costado del tesoro y y y y y Gracias por ver el video Un sabio sufí Que había observado todo desde el principio Pues se encontraba oculto Pensó Mientras la excesiva ambición Media entre los hombres Nunca, nunca nadie Conocerá o poseerá El verdadero tesoro de la vida 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 ¡Gracias! Un hombre cruel llamado Ben Shadok tenía un carácter tan violento que no podía ver nada que creciera con esplendor sin estropearlo. En una ocasión llegó a la orilla de un oasis y observó una pequeña palmera que crecía vigorosa. Esto le lastimó la vista a Ben Shadok que de inmediato tomó una gran roca y la colocó sobre la corona de la pequeña palmera. Contento con lo que había hecho, siguió su camino sonriendo. La palmera intentó inclinarse y sacudirse para desprenderse de la gran piedra, pero sus esfuerzos habían sido insuficientes. De tal modo que la piedra, de tan pesada que era, fue hundiendo la palmera hasta que ésta, al cabo de muchos días, llegó hasta el centro líquido del oasis. Con tanta agua y sol, creció como ninguna otra. Mucho tiempo después, Ben Shadok regresó al lugar y buscó a la palmera, pero no lograba encontrarla hasta que de pronto... La palmera se inclinó ante él y le dijo... Ben Shadok, el malvado Ben Shadok, nuevamente aquí. Debo agradecerte, porque gracias al mal que intentaste hacerme, crecí como ninguna otra. Ahora soy la palmera más vigorosa y grande de todo el oasis. Y todo gracias a ti. Y mientras esto decía, la palmera inclinada, sin la menor intención, logró que la piedra se desprendiera y cayera sobre la cabeza de Ben Shadok, quien murió al instante. Es que, comúnmente, no nos damos cuenta de cuál es la verdadera reacción que podemos ocasionar en lo demás, con cada uno de nuestros actos. Lo cierto es que cuando estos se presentan con naturalidad, tienen formas muy caprichosas de crear reacciones y, sobre todo, sorpresas. Gracias. 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 joven llegó a un oasis en el desierto, bebió agua, se aseó el rostro y cuando observó a un anciano a su costado le preguntó, perdone anciano, ¿qué clase de gente puedo encontrar en este lugar? El anciano le respondió, ¿qué clase de gente había en el lugar del cual provienes muchacho? Oh, un grupo de gente egoísta y malvada, ¿cómo me alegra haberlos dejado allá? Pues aquí encontrarás lo mismo que allá muchacho, exactamente lo mismo que allá. Más tarde, otro joven se presentó al oasis, sació su sed y cuando vio al anciano inquirió, perdone anciano, no quiero importunarlo, solo quiero saber qué clase de personas puedo encontrar en este hermoso lugar. El anciano le respondió exactamente con la misma pregunta que a la anterior, ¿qué clase de gente había en el lugar del cual provienes? Oh, un grupo de gente magnífica, bondadosa, humilde, ¿cómo me duele haberlos dejado allá? Pues aquí encontrarás lo mismo que allá muchacho, exactamente lo mismo que allá, nada más. Un hombre maduro que había escuchado ambas conversaciones, se aproximó al anciano y le preguntó, perdone anciano, me pregunto cómo es posible que una misma pregunta tenga dos respuestas no solo distintas, sino incluso contrarias. El anciano le respondió, es muy sencillo amigo, es muy sencillo, verá usted, aquel que en el lugar del cual proviene no encontró nada, aquí encontrará lo mismo, nada. En cambio aquel que en el lugar del cual proviene encontró amigos entrañables, tenga usted por seguro que aquí, incluso aquí, encontrará también amigos entrañables. Cada uno de nosotros lleva en el corazón el lugar en el cual vive, sin embargo, a pesar de todo, no es tan importante el sitio, sino los individuos que generan las circunstancias. Gracias. Bueno, parece que las chicas están, no están, les voy a presentar un cuento más. Estos cuentos que les estoy presentando son cuentos de la tradición beduina, los beduinos están ubicados en el Bajo Egipto, hacia el Mediterráneo, comúnmente también son una tribu que se extiende hasta la península del Sinaí, incluso Siria, Cisjordania y en el sur de Israel. En el sur de Israel, en particular, hay algunas historias que se narran sobre las tribus beduinas, sobre todo por sus costumbres, pero en particular, hablando de las mujeres, se dice que algunas de las mujeres beduinas llegan a ser las mujeres más maltratadas de todo el mundo, así hay quien las considera. Pues incluso las costumbres beduinas, que le dan, por supuesto, mucha importancia al honor de cada individuo y en particular de la familia. A pesar de que este honor, desde luego, es algo que los puede caracterizar y dar cierto énfasis a su tribu, también es cierto que es algo al mismo tiempo que los denigra. tomando en cuenta que el padre puede llegar incluso a tener la oportunidad de matar a su hija solo por coquetear con otro muchacho. Algo que puede sonar muy drástico, pero que a pesar de todo, sucede de continuo. Esto sucede no solamente allá, lo podemos observar continuamente aquí, de forma simbólica, pero bueno, tomando en cuenta que las tribus, desde luego, y desde luego también, cada una de las regiones tienen un acervo importante, algo que nos puede dejar propuestas interesantes que podemos adoptar debidamente. También es cierto que algunas de estas tienen algo que es probablemente muy ingrato. Les vamos a presentar a continuación otro solo con las bailarinas. Esperamos que sea de su agrado. Muchas gracias por encontrarse aquí. Agradecemos su atención. Muy amable. Gracias por encontrarse con nosotros. Estamos en DGSTV y en DG Radio. Porque recuerden que DG Radio es... ¡Es tu radio! Y DGSTV... ¡Es tu radio! Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Ok, pues, muchísimas gracias, Manuel, una vez más, con estos espectáculos sorprendentes. ¿Cómo te sientes? ¿Cansado? Tengo algo de tos. Perfecto, ok. Vamos a presentarlas. Aquí tenemos a... Ana. Ana y... Jacqueline. Ok. ¿Hace cuánto tiempo que se dedican a esto? Bueno, esto es una danza que se llama Danza Tribal Nosotras hemos trabajado por otros lados, pero juntas hemos trabajado durante dos años aproximadamente Ok, ¿y por qué surge la idea de hacer este tipo de danzas? Pues porque es un gusto, no es una pasión Nosotras empezamos con la danza árabe, ¿no? Y de ahí pues hay varios estilos, y este se podría decir que es uno O es una fusión de varias danzas, y pues es como... Ok, ¿cuál es la diferencia entre este estilo y la danza árabe? Bueno, hay muchas diferencias Podríamos decir que esta es una danza de vientre, pero no es una danza árabe dicha como tal Esta es una danza que tiene algunos años, digamos algunas décadas No es una fusión, es una danza nueva Y sí, exactamente, retoma eso, algunos elementos de otras danzas Pero más bien están inspiradas en otras... en otras... en otros elementos En algunas tribus de Medio Oriente y del Norte de África Ok, ¿cuánto tiempo se llevan practicando? O sea, bueno, para aprender a bailar este tipo de danzas Yo creo que eso depende de la persona O sea, la danza es muy personal, hay gente que puede aprender muy rápido Ya, ya profe, ya Como pueda tardarse mucho tiempo o incluso nunca aprenderlo, ¿no? O sea, yo creo que más que nada es disciplina Y estar constante La danza es muy celosa, o sea, tienes que estar en salle, en salle, en salle siempre Para que lo puedas hacer ¿Cuánto tiempo se llevan practicando? Pues bastante, hay que practicar diario, este... a cada momento, a cada momento que se pueda Ok, ¿ustedes cuántas horas de práctica hacen? Pues, diario, yo creo que diario... a veces... cuando te gusta tanto la danza Que hasta te estás cambiando y ya estás haciendo un paso o así, ¿no? Ok, ¿algún consejo para las chicas que estén interesadas en esto? Sobre todo los chicos, que ya los vimos que andan así como muy... Que les gusta este tipo de danza ¿Qué consejos les puedes dar para que les sea más fácil adquirir esta habilidad? Pues no sé, consejo, no tanto como consejo Sino que se animen a hacerlo, que investiguen por clases Que, no sé, sobre todo que se animen a hacerlo Ok, ¿ustedes se dedican a dar clases? ¿Tienen como cierto horario? No, nada, nada En este momento no, somos una tribu independiente Pero no damos clases por el momento Ok, Manuel, ¿algún comentario que tengas sobre este tipo de música? Bueno, sí, desde luego también que tiene ciertas particularidades En cuanto a la música se refiere Es bien cierto que tiene algunos elementos de árabe Nos damos cuenta, por supuesto, también en el tipo de golpes En los compases o incluso en los ritmos Que se pueden interpretar a ese respecto Sin embargo, desde luego también Ya me implica bastantes elementos Que ya no son propiamente de la danza árabe Sino que desde luego son más contemporáneos Tomando en considerar lo que decía Ana Que es una danza Un estilo de danza que surgió hace algunas décadas Y bueno, desde luego también toma el lenguaje De diversas tribus Pero también elementos contemporáneos de diversa índole Que son interesantes Y bueno, desde luego le dan esa particularidad Y diferencia con el resto de las disciplinas de danza Eso es importante Ok, hablemos un poquito del vestuario ¿Cómo ustedes diseñan la ropa? ¿La compran? ¿Dónde se vende? ¿Cómo le hacen? Bueno, la danza tribal estilo americano Sí retoma el vestuario y la joyería De diversas tribus Nosotras, bueno, no podemos adquirir todo Pero sí, la joyería es de Afganistán Algunas cosas Los cinturones son hindús Hay cosas como el burka Que vieron en la primer pieza Las hicimos nosotros Ok, con la que te cubres Ajá, esas las hicimos nosotras Nosotras nos ponemos Ok, los bra Para que suenen Ajá, el sable El sable es de Afganistán De Pakistán, por ejemplo Bueno Pues nos dio muchísimo gusto de verdad Tenerlas con nosotros Manuel, como siempre Es un gran honor que nos acompañes Y ya se nos va el tiempo Se nos acaba esto Lamentablemente pues Nuestro último día aquí en DGES TV Y de GES Radio Agradecemos a todos Muchísimo También, por supuesto A nuestros compañeros Que estuvieron en los stands ¿No? A nuestros vecinos A los del CONAFE A el Centro Mexicano de la Juventud A CONACULTA Al Fondo de Cultura Económica A por el TENGO CONALEP A los de Robótica Muchísimas gracias a todos Ah sí, por supuesto A los del Poli Que ayer nos vinieron a hacer una Una muestra de esto De la gravedad Y bueno Por supuesto Un agradecimiento A nombre de la Administración Federal De Servicios Educativos En el Distrito Federal A través de la Dirección General De Escuelas Secundarias Que nos invitaron a participar Que somos parte de ellos Que estuvimos aquí Transmitir totalmente en vivo Desde la Universidad Nacional En conmemoración A los 90 años De la Secretaría de Educación Pública Muchísimas gracias a todos De verdad Por acompañarnos Por supuesto Un gran aplauso Bueno De mi parte Y por supuesto Espero que todos ustedes Para nuestros miembros del staff Que día a día Dieron pues todo Lo de ellos Que no dormían ¿No? Clemente Que se desveló horrible César en control Es igual que Ceci Nicte, Susana Y por supuesto Nuestro queridísimo Profesor Raúl Gaviñambriz Profe ¿Por qué? ¿Por qué nunca quiere salir Al cuadro, profe? Un gran aplauso De verdad para él Se lo merece Y porque ayer fue su cumplea Profe, palabras Pues nada más Agradecer Su presencia Invitarlos A que Muy Próximamente Sigan Nuestras transmisiones Por DGES TV Y DGES Radio Transmitimos Todos los días Por radio Y nuestro programa De televisión Son los Martes Los jueves Y los viernes Ojalá disfruten Nuestra programación Es una invitación Que le hacemos A todo el público Es una Programación Dirigida A nuestros alumnos De educación secundaria Técnica Agradecemos su atención Muchas gracias Muy bien Les Ok Les recordamos que el día de mañana Regresamos a nuestras Transmisiones originales Las transmisiones normales Por supuesto Antes de cerrar Y dar los agradecimientos Y los créditos Quisiéramos recordarles Que transmitimos radio Por Todos los días De 8 de la mañana A 10 de la noche La página es www.yustream.tv Diagonal Channel Diagonal De gest Guión Medio Radio Y en televisión Martes Jueves Y viernes De 10 20 A 11 De la mañana Por supuesto A través de www.yustream.tv Diagonal Channel Diagonal De gest Guión Medio Radio Agradecemos también Por supuesto A nuestro director General De educación secundaria Técnica El licenciado Manuel Salgado Cuevas A nombre de todo El equipo Muchísimas gracias Y por supuesto Un cordial saludo De parte de él También Ahora sí Agradecemos A todo el staff Susi Por favor Cámara Si puedes Dar la vuelta Para que vean A Susi Ok A Susana Productera de televisión A Nicte Navarro Conductora Y todólogo igual Por allá tenemos A Lajo A Salvador Un saludo También parte De nuestro equipo César El Sensei Medrano Que estuvo Todo el tiempo En controles Gracias También A Clemente Clemente voltea Eso Y a Ceci Que estuvo En la producción De radio A Estrellitas Sánchez Tapia Que ya se ¿Dónde anda por allá? Perdida En el rumbo A Isabelita Que es nuestra Es nuestra Esencia de producción A Germán Que estuvo en cámaras Y a Ramón Que está en cámaras Muchísimas gracias Muchísimas gracias A todos También a nuestros invitados A todas las escuelas Secundarias Que participaron A todos Los miembros De los stands Que también Fueron Parte de nosotros En estos tres días Un aplauso Para ellos De parte De todo el equipo Y bueno Ahora sí Nos despedimos No olviden Seguirnos A través De nuestras páginas En internet Voy a llorar Muchísimas gracias A todos Por acompañarnos En estos 90 años De la Secretaría De Educación Pública Totalmente en vivo En el Auditorio Nacional Gracias No te muevas Seguimos con más música Aquí en Dejez Radio Porque Dejez Radio Es tu radio Dejez Radio Dejez Radio Escuela Secundaria Técnica Por la superación De México Técnico 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 Gracias.